Está teniendo la Procuraduría Regional de la Región Arequipa en destrozar totalmente los cuartos de humildes personas que con sus ahorros han hecho, de acuerdo a la ley, en la 29.191, sus viviendas. La Procuradora, en una manera sádica, muy claramente lo digo, está sin aplicar bien la ley 3230, que lineamente la vamos a... Es dos palabras nomás para que entiendan cómo está mal aplicando la ley 3230 que ustedes han escuchado y la Procuradora se llena la boca de decir estoy aplicando la ley 3230, recuperación extrajudicial de predio del Estado. Eso es lo que siempre dice, yo pico la ley y esa es mi norma. Perfecto. Nosotros tenemos un lío a la mano. La ley 3230, la ley 3230, indica claramente que hay una recuperación extrajudicial, o sea, fuera del proceso judicial, de sentencias, puede usted desalojar cuando alguien ocupa un terreno después del 14 de julio de 2014. Pero también esa misma ley, la 3230, en sus disposiciones complementarias, ¿qué indica? Indica muy claramente que dice, ¿no? Que se faculta, y acá está, en la página 93, ahí dice 3230, ¿qué dice? Décimo séptima, ojo, disposición complementaria. Y dice claramente, aparte dice que quien se mete puede recuperarlo, ¿no? Un barrio, lo que quiera. Pero ¿qué dice también esa misma ley? Dice claramente, en la décima cláusula de disposiciones complementarias, procesos civiles o constitucionales en trámites sobre predios estatales. ¿Qué dice? Facúltese al titular, o sea, a la Presidenta Regional, o la Gobernadora, y a los procuradores del organismo público para conciliar o transigir, o sea, pagar, en procesos civiles o constitucionales en trámite conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por decreto legislativo 1068. Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. En casos que el particular demandado, en casos del particular demandado sea el que le vas a destrozar el cuarto, o sea, ¿quién está demandando para destrozar? Al poblador que tiene un cuarto, ¿de acuerdo? O sea, el demandado, ojo, reconozca que el Estado es propietario del predio, si el que está por el cuartito, no, no, si es del Estado y con documento lo reconoce, ojo, e inicia el procedimiento para su adquisición de acuerdo a la ley y disposiciones previstas en la ley 29.151.